Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona es el partido con el que va a terminar esta jornada de sábado. El líder que llega para visitar al penúltimo de la clasificación, un Fútbol Club Barcelona en estado de gracia, sin Messi. Ha conseguido salvar una semana muy complicada, pero esto sigue. No se puede vivir de las rentas el Barça de seguir ganando y para ello lo va a tener que hacer contra un equipo que está jugándose la zona de descenso. ¿Cómo estás Albert Luque? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues deseando que empiece este partido. Está claro que el Barça es el claro favorito, pero el Rayo va a intentar con este once ponerlo en las máximas dificultades posibles. Pues lo repasamos. Es el formado por Alberto en el marco, Advíncula y Álex Moreno en los laterales. Calvet Amat como eje de la zaga con Santi Comesaña en Bulá y Óscar Trejo como los tres hombres que van a estar en la zona central del campo. A la derecha en Barba, la izquierda Álvaro García, el 9 es el goleador Raúl de Tomás. Pues sí, vemos ahí el sistema que hemos visto en pantallas. Muchos ayudas va a necesitar tanto por un lado, que ayude por banda izquierda Álvaro García y en Barba por el lado derecho. El Barça va a tener toda la posesión del balón. Va a necesitar mucho trabajo y sobre todo Raúl de Tomás en esas pocas participaciones aguantar bien el balón para que el Rayo tenga alguna opción de jugar alguna jugada de ataque. Saludo entre los capitanes, Sergio Busquets y Alberto. El Barça, como decíamos, no se guarda nada. Sale con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Artur, Rakitic, Rafinha, Coutinho y Suárez. Pues yo creo que con los jugadores que tiene disponible el equipo de gala. Eso quiere decir que Valverde respeta mucho a este rayo. Juega con ese 4-3-3 que tanto le gusta a todo el barcelonismo. Esa línea de tres. Ahí luego arriba con Coutinho. Con Coutinho, Suárez y Rafinha. Rafinha jugando un poco por la derecha que va a tener que ayudar en muchas ocasiones por ese lado derecho. Coutinho que fue destacado en el último partido. También lo va a necesitar el equipo ahí entre líneas y como siempre referencia a Luis Suárez que viene de ese hat-trick. Con ese partidazo que se marcó en el Clásico, también el Barça va a necesitar la mejor versión del uruguayo. Bueno, este momento es muy bonito y se despide tras 30 años dedicados al rayo vallecano. Se despide Isi, que ha sido abrazado por los futbolistas como vemos ahora con el presidente Raúl Martín Presa. Bueno, toda una vida entregada al rayo. Un rayista absoluto. Y le rinde pleitesía a todo el estadio como previa a un partido que ojalá sea un gran partido de fútbol. En el bid arbitraje aquí vemos que va a estar Jaime Latre. A ver si hace falta utilizarlo en algún momento del partido. Y este rayo Barça, con un Barça que ha demostrado Luque que sin Messi también hay vida. La vida es un poco peor sin Messi, pero también puede ser buena. Sí, y ante todo un clásico como fue contra el Real Madrid con ese marcador S5-1. Y hoy que vemos Vallegas que está lleno a rebosar con un ambiente fantástico. Eso a sus jugadores los va a llevar en volandas. Y que el Barça, pese a la situación que se encuentra el rayo vallecano en la zona bajo de la liga, va a tener que sacar en muchos momentos su mejor versión porque el rayo no va a dejar ni una vice de ganas en ningún momento. Un poquito la línea más débil del rayo, esa línea defensiva que hoy va a necesitar sacar su mejor versión porque tiene a Suari de Coutinho que estos a la mínima que le das te lo convierten en gol. Espera unos segundos Hernández Hernández para que sean las 20.45. Estaba por cierto en el bid arbitraje en el clásico y hoy está en el césped. Pitando al Barça frente al rayo vallecano acaba de comenzar el encuentro. La tiene el equipo de Michel, la tiene Bolt. O así es como llaman en Perú, a Luisa Zvíncula, el lateral derecho, entrega para Galvez. Envío profundo de Galvez buscando la Raúl de Tomás ante Jordi Alba. Va a intentar llegar, balón muy complicado que pega en el banderín y acaba marchándose por la línea de fondo. Sí, el rayo tiene que ser a la hora de gastar energías muy inteligente porque el Barça le va a llevar al máximo a la hora defensiva. Vemos que no tiene ningún miramiento. El equipo de Michel va a presionar arriba, pero eso vemos que la salida del balón tiene mucha calidad el Barça. Y que eso se arriesga desde un principio, pero el equipo ha decidido a presionar arriba para intentar hacer jugadas de ataque. Recibe Mboulat, entrega la pelota. Ahora para esa acción de Álvaro García. Juega Óscar Trejo con Adrien Barba. Vamos a ver la maniobra en este lado derecho. Está en fuera de juego. El jugador del rayo lo indica el asistente. Por lo tanto, no vale la acción de ataque del rayo Vallecano. Está un poquito más adelantado que Piqué. Piqué tirando la línea ahí con Lenglet. Lo dejan en posición antirreglamentaria. Muy bien por el asistente levantando la bandera. Juega la pelota Sergio Busquets. Se entrega el balón atrás para Clemón Lenglet. Este con Ter Stegen. Ter Stegen envió largo la regala para el rayo Vallecano. Que ya jugando en ataque el equipo de Michel. Cuando hay una falta a favor del rayo. Por cierto, corrijo una cosa que he dicho mal en la alineación. No es Álvaro García, sino José Ángel Pozo. El que está jugando en esa banda izquierda. En la derecha sí que lo hace Adrien Barba. El resto es el equipo tal y como lo habíamos comentado. Juega Lenglet. Envío banda izquierda para Jordi Álvaro. Juega en corto Sergio Busquets. Vemos el campo en perfectas condiciones. El ambiente genial. Con un rayo que sale a jugar de todo a todo al FC Barcelona. Creo que estamos ante un partido muy bueno. Y el rayo mientras está ahí cerquita en el marcador. Se lo va a seguir creyendo. Pero el Barça sabe que eso es cuestión de tiempo. Circula y circula intentando cansar al rayo. Que tenga que bascular mucho en defensa. Buscando sus oportunidades en los minutos posteriores. La pelota para el FC Barcelona. Bueno, el rayo es verdad que había dado la alineación inicial con Álvaro García. Y después se produjo ese cambio al final con la entrada de José Ángel Pozo. Dos minutos y medio. Un hombre, por cierto, de mucha calidad. Lo vamos a ver a lo largo del partido. Juega Gerard Piqué. Piqué entrega para Artur. Artur recibe el brasileño. La juega en la manda izquierda para Jordi Alba. Luis Suárez viene en el apoyo. Detrás del Galvez. Entrega Suárez para Rakitic. Rakitic filtrándola hacia Rafinha. El toque hacia Sergi Roberto. Presiona el rayo. Sergi Roberto cede el balón para Rakitic. Inicia juego el croata. Entrega de nuevo para Artur. Aquí está el ex de gremio. Vía para Filipe Coutinho. Jordi Alba. El balón buscando a Luis Suárez. Muy peligroso, pero estuvo atento al corte Alejandro Galvez. La mata Clemón Lenglet. Ahora presión sobre Jordi Alba. Presión que surta efecto. Recupera el rayo. Envío banda izquierda para el control de Alex Moreno. Sí, el rayo cuando recupera tiene que ser inteligente. Como vemos en esta jugada. Bajando un poquito el ritmo. No puede ir o querer ir todo el tiempo en ataque. Presiona arriba porque al final los minutos posteriores lo van a pagar. Creo que el equipo está circulando bien. Pero ahí la gente que está sin balón tiene que tener más movimiento. Porque el Barça si domina una cosa es la presión rápida después de pérdida de balón. Un equipo que está acostumbrado siempre a jugar en campo contrario. La regalora, víncula, vuelve el balón a posesión del faro del Barça. De Sergio Busquets. Sergi Roberto. Rakitic. Entrega por dentro para el de Badia. Buen toque de Busquets para Sergi Roberto. Está abierto en la derecha Rafinha. Rafinha en cara. Rafinha hacia adentro. Sigue en la conducción. Descarga para la posición de Artur. Artur con Coutinho. Jugando entre brasileños. Vuelve a pisar la Artur. Coutinho con Busquets. Movimiento constante en el ataque del Barça. Coutinho quería recibir. Sale bien detrás. Gálvez. Otra vez Busquets. Ahora no encuentra a Iván Rakitic. Va a buscar la salida a la contra del Rayo. Pero inmediatamente presiona al Engled. De nuevo vuelve la pelota al 5 del Rayo. En este caso con el dorsal 27 que es Antico Misaña. Mete el pie alba. Saque de banda para la franja rayista. Camino del 5 de la primera parte con el equilibrio. Y aún sin ocasiones en Vallecas. Ahí vemos la imagen de Ernesto Valverde. Que ha salido muy reforzado de esta semana. De buenos resultados y buen fútbol del Barça. Sí, vemos allá Dembélé. ¡Uy, qué presión! Ahora el error de Imbulá. Esto obliga a Jordi Amat a interrumpir el ataque de Luis Suárez. Y muy pronto, apenas 5 minutos, se carga con una cartulina. Sí, si el Rayo quiere tener alguna opción de ganar este partido. Incluso puntuar. No puede tener esos errores de transición. Mira Suárez que ya robaba. Ya se iba para la portería. Vemos que la tarjeta amarilla totalmente merecida. Pero está bien hecha. Si le dejas que corra. Que encaren un mano a mano. Tiene mucho que perder Alberto García. Tiene que ser mucho más preciso el rayo en la circulación del balón. Y es que enfrente hoy tiene un fútbol club Barcelona. Que te obliga a hacer un partido perfecto si quieres tener alguna posibilidad de puntuar. Bueno, un error tremendo desde el Stoke City. Al sacar la pelota, falta para el Barça. No está Messi. Los galones de Messi los ha cogido Suárez. Y los ha cogido con todas las de la ley. Y a lo mejor también eso incluye lanzamientos de falta como este. Cuatro en la barrera del Rayo Vallecano. También cerca a Rafinha. Pero no se la van a quitar a Suárez. Ahí va el uruguayo. Tira Luis Suárez. El disparo se le marcha. Se le abre a Luis Suárez. Saque de puerta para el Rayo. Sí ha buscado el golpeo al palo largo. Pero muy complicado, muy lejano. Tiene que hacer una trayectoria muy larga. Difícil sorprender así a Alberto García. Vemos que el Barça presiona arriba para que obliga a un balón largo. Y otra vez organizar jugada ataque al FC Barcelona. Saque de puerta para el Rayo Vallecano. Ahí se marca casi uno para uno del Barça. Envía Alberto. Buscando Advíncula. El salto de cabeza de Jordi Alba la quiere bajar Rakitic. Lo hace en esa posición acrobática para Gerard Piqué. Se equivoca ahora en el pase. Advíncula. También de cabeza. Salta Rakitic. La gana Artur. La baja con Busquets. Primer toque perfecto para Rakitic. Gerard Piqué. Busquets. Maneja el medio centro. Entrega Sergio Busquets para Alba. Artur. Artur de nuevo descargando para Jordi Alba. Lenglet. Viene Rakitic a recibir. El Rayo ya replegado ante la posesión de balón que está manteniendo el Barça. Rafinha. Rafinha muy marcado por Alex Moreno. Entrega Rafinha para Rakitic. Piqué. Piqué la juega con Lenglet. Raúl de Tomás. Ahí muy solo en la presión. Recibe por dentro a Artur. Artur con Suárez. Buena apertura de Suárez. Un poco corta. Consigue recuperar a Adrián Barba. Pero se resbala al hacer el regate. Alba con Rakitic. Otra vez el Rayo queriendo hacer jugada de ataque. Muy rápido. Es muy difícil porque el Barça aunque juegue en ataque siempre dejan jugadores atrás. Lenglet, Busquets, Piqué para una posible contra y estirarse demasiado a la aventura. Tiene que intentar dialogar. Tiene que intentar buscar a un compañero para hacer una jugada más estructurada de ataque. Porque si no van a perder rápido. Y otra vez posesión del balón para el FC Barcelona. Entrega Rakitic para Sergio Busquets. Se mueve Jordi Alba al espacio. Busquets que prefiere buscar el lado derecho para Sergi Roberto. El balón es bueno. Sergi Roberto entra el balón en el área. Se pasea y lo acaba despejando en esa ayuda defensiva. Adrián Embarba, que es el extremo del equipo. Pero fíjate donde aparece casi en el punto de penalti propio. Para ayudar ante el Barça cualquier ayuda es poca. Sí, ya conocemos esa banda de Jordi Alba. Y a la mínima que tenga un despiste en que no ayude en defensa. Va a venir Jordi Alba desde segunda línea sorprendiendo. Con tantos goles que ya ha conseguido. Es una jugada que el Barça profundiza muy bien. Y que saca el máximo en todo momento. Va a golpear Alberto. Se toma su tiempo el portero del Rayo. Busca ese balón para el vínculo. La gana de cabeza. La carrera de Raúl de Tomás André Lenglet. Ahora poniendo el cuerpo al jugador del Rayo. Y cometiendo falta. La indica el árbitro. La protesta al público. Un Rayo que está buscando sacar el balón muchas veces. Con esos balones aéreos. Para una víncula que es superior en ese terreno a Jordi Alba. Sí, pero vemos como golpea un poquito ahí con el brazo. Y falta bien señalada. Nueva falta. Ahora que pita Hernández Hernández. Y que sacará el Barça. La acción aquí de Óscar Trejo sobre Artur. Recibe Jordi Alba. Alba pone el centro. Ha cortado. En defensa Alejandro Gálvez. La quiere sacar el Rayo. Pero el Rayo no es capaz de salir con balón. Lenglet cede para Ter Stegen. Gerard Piqué dominio absoluto del Barça. Pero sin ocasiones todavía para el equipo de Ernesto Valverde. Se está cerrando bien el Rayo. Pero a la hora de... ¡Ojo, ojo! Ahí está el balón de Raquetis para Alba solo. Jordi Alba solo delante de Alberto. Alba espera para darle atrás. Suárez. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol, 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 gol del pistolero uruguayo. Que está en un momento dulce. Que todo lo que toca va para adentro. Marca Suárez. ¿Y quién se la da el viernes en lista de la selección? Se la da Jordi Alba, marca Suárez en Vallecas, rayo cero, Barça uno. Te lo he dicho, antes ha ayudado en barba, la mínima que se hubiera despistado, pues yo creo que esta jugada es espectacular. La que, como el FC Barcelona saca el máximo, como Jordi Alba, más que un lateral, parece un asistente. Vemos que no tiene prisas, pero el movimiento de un compañero no se estresa en ningún momento y cuando ve el pase perfecto para Luis, es cuando da el pase atrás. Es una jugada que el jugador que esté ahí en banda tiene que trabajar en todo momento, porque si no se pasan este tipo de cosas. Y Suárez que ya empieza con sus números goleadores, con la falta de Messi, él coge la responsabilidad. Y tengo que mirar números, pero creo que Jordi Alba, en tema de asistencias de gol, está por encima de muchísimos medios juntas en esta liga, porque es casi ya por partido esa asistencia de gol. Y el Barça, que ya se pone por delante en el marcador, a diferencia de otros equipos, va a seguir buscando, va a intentar conseguir ese 0-2 que casi sentencie el partido. Ojo, que va el rayo, cede Gerard Piqué para Ter Stegen. Ese balón lo termina rifando el alemán, lo quiere salvar Jordi Alba. Desde luego, para un equipo que se enfrenta al Barça, peor escenario es que te marquen tan pronto con todo el tiempo que queda por delante. Sí, exacto. El Barça ya ha conseguido en los primeros 10 minutos. Y un comentario que has hecho, Alberto. Jordi Alba, selección ya, es el mejor lateral izquierdo del mundo. Junto con Marcelo, tenemos la suerte de que sea español, esperemos que Luis Enrique lo tenga en cuenta en un futuro. Tú que en esto sueles acertar, tú esperas que sea, pero ¿crees que va a ser? No sé si será yo, pero creo que si no va es por temas extradeportivos, porque un jugador donde tiene que hablar es en el campo. Y Jordi Alba está hablando cada partido al máximo nivel. Y otro que habla, y habla mucho, que es Luis Suárez. Suárez recorta, Suárez entra con la izquierda. Ha cortado Alejandro Galvez, la deja correr Busquets. Se entrega Artur para Sergi Roberto. Cede a la posición de Gerard Piqué. Recibe Iván Rakitic. Juega con Artur. 0-1. Ya está ganando el FC Barcelona. El equipo, bueno, que se ha apoyado en los dos hombres que quizá ahora mismo mejor están del equipo. Alba Suárez es el séptimo gol de Luis Suárez en la liga. Sí, creo que fueron los dos mejores jugadores del Clásico. Y hoy en los primeros 10 minutos ya son los dos mejores jugadores. Sabiendo eso, el Valverde pues saca al mismo equipo del Clásico. Y otra vez Jordi Alba tirando del grupo. Atención a la carrera ahora. Caída de Clemón, el inglés falta. Falta de embarba sobre el inglés. Presionaba al jugador del rayo, le carga por detrás. Y entiende Hernández Hernández que la acción era merecedora de falta. Sí, yo creo que no intencionadamente, pero vemos ahí, si hay un traspié, vemos cómo toca la pierna de embarba, la pierna del inglés, lo hace caer. Falta bien señalada. Saca Ter Stegen, entrega para Sergi Roberto. La quiere sacar el Barça por medio de Rafinha. Muy presionado, se equivoca en el pase Rafinha. La regala, pero entiende el árbitro que ha habido falta sobre el brasileño. Sí, pero luego es el brasileño que se equivoca. Puede ser que haya una falta al principio, pero luego da la ley de la ventaja y cuando va a dar el pase, aquí vemos. Hay una pequeña falta, pero la jugada continúa y cuando da el pase en perfectas condiciones, lo da el jugador del rayo. Esta vez no estoy de acuerdo con él. Vuelve a intentar la presión alta el rayo Vallecano, pero sale de ella el Barça. Juega Luis Suárez para Busquets. Apertura para Sergi Roberto. Conducción hacia adentro del lateral del Barça. Entrega para Rafinha. Amaga Rafinha. La deja para Rakitic. Nuevamente Rafinha. Cede hacia Sergio Busquets. Artur. Gira. Entrega para Lenglet. Jordi Alba. Amaga Coutinho. La recibe por dentro. La devuelve para Alba. Alba con Lenglet. Viene a recibir Sergio Busquets. La devuelve para Lenglet. Busquets se da la vuelta. Entrega para Rakitic. La entrega ahora no es precisa, pero va a llegar al balón Sergio Roberto. Sigue moviendo y moviendo, cansando al rival el Barça. Busquets vuelve a encontrar a quien. ¿Quién aparece por ahí? Jordi Alba pone la moto. Balón atrás para Coutinho. Recibe Coutinho. Se gira. Gambetea. La quiere hacer ante tres. Pero eso ya era mucho para Felipe Coutinho. Despejó la defensa del Rayo en otra llegada. Sorprendiendo. Entrando desde atrás de Jordi Alba. Sí, todo el peligro lo está llevando por banda izquierda del FC Barcelona. Por banda derecha tanto Rafinha como Sergio Roberto no han llegado a línea de fondo. No es... Bueno, hemos visto la primera que ha acabado en gol. Esta segunda. Y nos esperan muchas durante todo el partido porque Jordi Alba es un jugador incansable. Ahí en barba tiene que seguir ayudando a su lateral. 15 de partido. Sergi Roberto juega hacia la zona central para Busquets. Se adelanta, recibe la falta de tres. Con el árbitro da una acertada ley de la ventaja. Artur. Artur carga por dentro. Rafinha. Busquets generando superioridad. Y el Barça con mucha gente en la zona central. Rakitic. El taconazo es bueno. Llega Sergi Roberto. Centra la frontal. El toque de Coutinho. Le va a caer a Luis Suárez. Suárez que quiere hacer el autopase. Llega para corregir. Y mandar la pelota. A saque de esquina Jordi Amat. Vemos que otro partido está corriendo. Ya era de esperar. En terreno el juego del Rayo. El Rayo todo el tiempo achicando. Con una actitud muy buena. Pero vemos que luego un ataque está siendo totalmente inoperante. Es muy difícil. Después de defender tanto. Tener fuerzas para poder construir una jugada de ataque. Va a sacar de esquina Rafinha. En el 16 de la primera parte Rafinha. Gerard Piqué va a tocar de cabeza. El balón lo busca Suárez. Cabeceo bien ahora en defensa Advíncula. Intenta salir el Rayo Vallecano. Ahí está Luis Advíncula. Advíncula que se marcha. Es muy potente el peruano. Entrega buena pelota. Si llega a tocarla de primera Trejo. Tenía un paso hacia adelante. Ahora lo que ha hecho es mantener la pelota. Recibir una falta que además le va a costar la cartulina amarilla a Clemón Lenglet. Sí. Lenglet sabía que era una jugada que estaba muy bien organizada. Con la salida Advíncula. Y por eso ha hecho esa falta. Vemos aquí totalmente intencionada. Como toca el pie. Luego pisa un poquito el tobillo de Trejo. Tarjeta amarilla muy bien sacada. Totalmente buscada por el central francés. Muy bien hasta ahora el árbitro. En esos primeros 17 minutos. Es la primera falta en este 17 para... Cometida por el FC Barcelona. Tímbula. Pozo. Maneja José Ángel Pozo. Envía para Galvez. Quiere encontrar un balón por dentro. Se adelantó Lenglet. Artur. Artur hacia adentro. Envía para Rakitis. La devuelve para Artur. Abriendo hacia Luis Suárez. Está en fuera de juego el uruguayo. Levantó el asistente. Sí, el baterín. El asistente. Y Mitchell. Enfadado cuando vemos de nuevo la acción del gol. El control de Alba. Y qué frialdad para esperar el mejor momento. Sí, la verdad es que ahí... Galvez tenía que haber salido un poquito más. Mirar a su alrededor. Estaba ahí en posición sin marcar a nadie. Tenía que haber salido a Luis Suárez. Pero es todo tan rápido. Lo hace todo tan bien Jordi Alba. Claro, tienes que defender perfecto. Si no ocurren este tipo de cosas. Falta de nuevo a favor del Barça. Rakitic. El Barça que quiere consolidar su liderato. Hoy, además, se ha dejado puntos uno de sus rivales. El Atlético de Madrid en Leganés. Y, bueno, mañana Alavés y Sevilla. Que tienen también la oportunidad de seguir metiendo presión al equipo de Valverde. Imbula arrancando desde atrás. Imbula en la frontal. Imbula vaya jugadón. Envía el balón para Alex Moreno. El centro lo ha ataponado Sergi Roberto. Buen ataque ahora del Rayo. Juego individual de Imbula. Sí, Imbula con mucha potencia. Una vez que coge carrera es difícil pararlo. No tenía espacios. Cuando tiene pocos espacios le cuesta un poquito más. Si le dejas metros. Cuando arranca, difícil pararlo. Control y el centro de Embarba. Corner. Corner para el Rayo. Sí, este tipo de jugadas tiene que intentar sacar petróleo al Rayo. Porque le va a costar muchísimo llegar a portería de Ter Stegen. Por eso tiene que intentar hacerlo lo mejor posible. Es un terreno que el Barça también lo hace bien. Vamos a ver en qué le puede sorprender el Rayo. Con cinco hombres buscando el remate. Lanzamiento de esquina. Balón cerrado. Ter Stegen muy seguro. Bueno, bueno. Ahí se enreda Ter Stegen con Advíncula que se le ponía por delante. Y Ter Stegen, que no nos tiene acostumbrados a cabreos de este tipo. Se ha ido contra el jugador peruano. Sí, me sorprende. La verdad es que ahí sí que va Advíncula a buscarlo. Pero luego, por el ímpetu de sacar rápido Ter Stegen, choca. Cae el jugador del Rayo. Vemos cómo no quiere tirar. Se cae. Y Ter Stegen va a echarle en cara un poquito la acción del jugador peruano. Y también debe tener cuidado Ter Stegen. Porque es verdad que le hace falta vínculo. Pero luego Ter Stegen va contra el jugador peruano. Ese tipo de cosas, bueno. Si no te pitan la falta anterior, luego es un problema. Ímbula. Robo alto a la del Rayo. Tira Ímbula desde... Pues... Sí, la verdad con un golpeo sensacional Ímbula, pero... Desde casa. Eso es. Tampoco puedes meter un gol de 30 metros y menos con el portero que está ahí entre los tres palos. Se animó, se vino. Arriba Ímbula. Ojo que tiene un tiro espectacular. Marcó un golazo en el campo del Huesca. Pero claro, pero es que esto ya era para superhéroes. Artur. Encerrado contra dos. A ver cómo la saca Artur. Banda. Muy presionado. Artur Melo. Que seguro ha vivido una semana complicada con la derrota de su gremio en semifinales de la Libertadores. La que él con su equipo ganó la pasada temporada. Balón para Rafinha. Ha cortado Galvez. Entrega Galvez para Pozo. Descarga hacia Santi Comensaña. Es Galvez el que la toca hacia Amat. Abriendo pelota a banda derecha. Jordi Amat muy fuerte. No llega Alba. Pero si Alba no llega, tampoco va a llegar su rival. Que en este caso era Adrián Embarba. Sí, pero vemos como el entrenador le pide que presionen arriba. Quiere jugárselo de tú a tú. Está claro que hacer un partido de estos es complicadísimo. Y los 90 minutos se le van a hacer muy largos. Pero quiere morir luchando. Va a sacar de banda Alba. Ha cortado el rayo. Alba que le pega el pelotazo. Ahora golpea mal. Por lo menos... Después de esa presión que ha pedido Michel, pues el equipo roba. Y ya está más cerca de la portería porque le cuesta mucho luego el poder avanzar esos metros. Exacto. Lleva 3-4 minutos. Por lo menos en campo contrario. Ahí el rayo Vallecano. Entrega Oscar Trejo. Pero vemos el Barça cuando se tiene que poner en posición defensiva. Vemos con cuántos jugadores acumula. Solo dejan arriba a Luis Suárez. Y se pone en el mono de trabajo cuando se lo tienen que poner sin ningún problema. Pozo. Pozo de espaldas. Está muy marcado por Sergio Roberto. Entrega Pozo para Amat. Amat. Buen balón por dentro para Galvez. Pero Galvez que quizá podía haber girado. Se la da a Alberto. Abriendo a Alberto. Otra vez la misma jugada contra Advíncula. Advíncula en el toque de cabeza. Estaba muy solo pero no la pudo matar bien. Y luego fuera del campo... Falta. Le ha pitado falta al árbitro Alba. No sé si lo es. No sé yo. Estaba ya prácticamente fuera del campo en barba. Sí. Jordi Alba tampoco ha hecho ningún gesto. Así que se viera en directo. Aquí va muy... Pero vemos que sí. Si hay ese empujón. Cosa que no había visto en directo. Ese ligero empujón cree el asistente que es excesivo. Y otra falta. El Rayo en los últimos minutos. Jugando todo el tiempo en campo del FC Barcelona. Eso conlleva mucho desgaste. Pero quieren intentar ese gol que los meta en el partido. Adrien Barba la pone en barba. El remate se le va arriba a Óscar Trejo. Cabeceo... No, Raúl de Tomás. Es el que ha cabeceado el delantero procedente del Real Madrid. Ganándole ahí en la pugna a Sergi Roberto. Cabeceo fuera Raúl de Tomás. El intento de ocasión del Rayo. Pero cuidado que ahora está algo descubierto el Rayo atrás. Y lo quiere aprovechar el equipo de Valverde. Suárez. Pisa Luis Suárez. Ha taponado bien. En defensa Alex Moreno. Pero Rakitic pone un buen primer pase para Sergi Roberto. En cara en el lateral del área. Sergi Roberto la metía por dentro. Cortó bien la defensa del Rayo. Pero inmediatamente vuelve el esférico a Busquets. Artur. Abriendo para Alba. Alba con Filipe Coutinho. En cara. Vamos a ver si hace la suya. Esta vez no puede combinar con Rafinha. Muy poco hoy de Coutinho de momento. Inboulat. Inboulat. Quiere sacar el balón. Inboulat. La acaba perdiendo. Rodeado de camisetas blaugranas. Si el Rayo acumula tanta gente ahí en defensa. Cuando tienen que hacer el trabajo defensivo. Que Coutinho le cuesta mucho estar participativo. El poder entrar en protagonismo. Es más fácil al Barça para sorprender. Las llegadas de atrás que Jordi Alba. Que el intentar hacer participar a Coutinho. Porque está mucho más marcado. Ter Stegen envía para Sergi Roberto. Muy impresionador el Barça. Pero que fácil sale de ahí Sergi Roberto. Que capacidad para la conducción. Que bien lo ha hecho. Espectacular el de Reus. Balón para Rakitic. Rakitic que la va a poner. Busca segundo palo. Esa pelota la despeja en barba. Porque tenía un par de hombres. A lo lejos. Para el remate. Pero había que ser muy preciso. Sí, el centro de Rakitic iba con tal intención. Veía que al primer palo era difícil para Luis. Y buscan el segundo que entraba Coutinho. Muy bien Rakitic entrando por banda. La verdad es que el Barça está haciendo un partido muy inteligente. Sabe cuando tiene que ir en vertical. Cuando tiene que jugar en horizontal. Ahí está Sergi Roberto. Deja la pelota a la frontal. Ha cortado bien el rayo. Salida del equipo de Michel. Oscar Trejo. Envía Trejo para Raúl de Tomás. Mal control. Aunque se la acaba llevando. Y pone esta apertura hacia en barba. En barba atacando el balón. El control no es bueno. Y una vez que no controlas bien. Ya tienes la moto en frente de Jordi Alba. Ter Stegen con Gerard Piqué. 25 minutos. En Vallecas. Primera parte. Rayo 0. Barça. Suárez 1. Rafinha. Con Rakitic. Busquets. Juega por dentro Busquets para Coutinho. Recibe entre líneas. Envía a Leyes de Liverpool para Rafinha. Encara Rafinha. Cede la pelota hacia Busquets. Con Artur. Alba. Siempre el ambiente espectacular en la grada de Vallecas. Pase lo que pase. Sea el resultado que sea. Artur. Gerard Piqué. Con Sergi Roberto. Se le escapa ligeramente el control. Pero continúa con la bola Sergi Roberto. Rakitic. Toca y toca el Barça. Ahora no se ve exigido. Y puede dominar y controlar el partido a través del balón. Sí, aunque parece que esto no desgasta. Pero el Rayo tiene que ir basculando en todo momento. Con ayudas de compañeros. Por eso luego el Rayo no tiene fuerzas en hacer jugada de ataque. Es porque el Barça con mucha paciencia lleva el balón rápido de un lado a otro. Está haciendo un partido en todo momento. Lo que necesita. Y cuando vean ese momento hay entre líneas. Un pase vertical. Como vemos. Para intentar que la jugada acabe bien. Y vemos que otra vez roban rápido. Otra vez a organizar jugada de ataque. Eso es lo más importante. La recuperación tras pérdida. Enseguida la consiguió Artur. En vía Galvez. Ahora es cuando el Rayo tiene que intentar salir. Pero es que se les echan encima de inmediato. Muy concentrado el Barça. Que está ganando y controlando el partido. Artur. Sergi Roberto. Pisa la pelota en lateral derecho del Barça. Entrega para el control de Iván Rakitic. Jordi Alba. Se la va a devolver al croata. Por ahí está Sergio Busquets. Recibe el 5. Busquets para Coutinho. Coutinho con Rakitic. Alba. De nuevo Rakitic. Coutinho. Un rayo impotente y cansado. Corriendo detrás de la pelota. Artur para Sergi Roberto. Va por dentro el lateral del Barça. La devuelve para Artur. Artur la pisa. Entrega hacia Lenglet. Lenglet con Felipe Coutinho. Ahora cambia el Barça de ritmo. Pero la perdió en esa combinación con Suárez. Veremos si puede sacar el rayo. El balón ante la presión azulgrana. Advíncula. Quiere entregar en largo esa pelota para Raúl de Tomás. Parte en desventaja con Lenglet. Pero se hace bien el sitio. Raúl de Tomás se la acaba llevando. Continúa Raúl de Tomás. Ahora hay que jugar con alguien. Pero es que había poca compañía para el 9 del rayo. Sí, muchas veces Raúl de Tomás. Muy solo en esos balones largos como el de Avíncula en el último pase vertical. Pero es que aunque gane ese balón, luego ya tiene dos jugadores del Barça encima. Con todos los jugadores del rayo aún en defensa. Así es complicado para el rayo. Tienen que intentar, aunque es arriesgado, hacer jugadas de ataque más trenzadas. Trenzadas más progresivos para encontrar un hueco también al FC Barcelona que lo vuelve a revertir. No es nada fácil. Sergi Roberto, devolución de Suárez. Balón para Artur. Busquets, de nuevo Artur. Artur jugando rápido, jugando a un toque estilo Barça. Rakitic. Jordi Alba. Artur Melo. Vía para Busquets. Juega en el círculo central, el medio centro. Kule. Busquets, Artur, juntándose con Rakitic. El ritmo pausado, el ritmo cadencioso del Barça. A partir de ese dominio absoluto de la pelota. Sí, el Barça lo que hace con ese manejo de balón es que provoca al rayo, al que salga. A que le presionen a Busquets y una vez que sale él, pues ya sí buscar una jugada de ataque. Cerró a Adrián Barba, que está más defendiendo que atacando, pero esta puede ser una buena salida del rayo. Atención a la conducción de Trejo. Es buena para Raúl de Tomás. El poe centro. ¡Oh, la que ha tenido, la que ha tenido Pozo! Gran ocasión para el rayo. Llegó su momento para el equipo de Michel en esta gran contra. Trejo. Raúl de Tomás. Y con todo a favor, remata fuera José Ángel Pozo. Pues sí, muy bien llevada. El pase a través de Raúl de Tomás es fantástico. Y ahí, Sergi Roberto, que no ve el movimiento en el segundo palo del jugador del rayo. De Pozo, que hace muy bien yéndose hacia el punto de penalti cuando quiere reaccionar Sergi Roberto. Ya tiene la posición ganada al jugador del rayo. Y por centímetros se le va el balón fuera en un remate que era muy sencillo. Que parecía que iba a suponer ese 1-1 en el marcador en esa gran jugada. Y mejor del partido que había hecho el rayo Vallecano. Gran ocasión del rayo. Estas no vas a tener muchas, las tienes que aprovechar. Vemos ahí ese pase de Raúl de Tomás. Y llega con la pierna izquierda para rematar fuera Pozo. Ojo que va el Barça. Lo intentaba Luis Suárez con el balón atrás. Ha recuperado el rayo Vallecano. No tiene mucho espacio para correr Advíncula. Sigue con la pelota el peruano. Ahí le va a cambiar el ritmo a Artur. Sigue Advíncula. Advíncula otra vez con Artur. Continúa, pero tenía encima Jordi Alba que mete el pie en la roba. Y la saca de maravilla para Busquets. Sí, es que más que jugar ten uno contra uno, que Advíncula puede ganar perfectamente en velocidad Artur. Pero viene con la ayuda de Jordi Alba. Se hace un 2 contra 1 en todo momento. Y al peruano se le complica. Saque de banda para el rayo Vallecano. Ahí vemos cómo se adelanta Pozo a Sergi Roberto. Increíble porque Ter Stegen estaba totalmente superado. A punto de empatar el rayo Vallecano que lo vuelve a intentar. Alex Moleno entrega para Embarba. Embarba muy encerrado. El balón no ha salido. Lo pega en Rafinha. Seguirá siendo pelota para el rayo. Esa es una buena estadística. Ese rótulo que veíamos en la parte superior izquierda. Porque al final el control del Barça es prácticamente total. Pero más allá del gol de Suárez no ha generado ocasiones. No, el Barça ha hecho ese gran trabajo que es ponerse en el marcador en los primeros 10 minutos. Y luego sí que el partido se ha vuelto, está claro que la posesión mayormente para el Barça. Pero se ha vuelto en un partido de tú a tú el rayo jugándole sin ningún tipo de miramiento. Que bien ha protegido el Engled excepcional. El central francés que está supliendo la ausencia de un tití a un muy buen nivel. Sí, el otro día en el Clásico ya hizo un gran partido. Ahora en esta primera media hora también a un nivel fantástico haciendo pareja con Gerard Piqué. Yo creo que era importante que subieran el nivel de los centrales del Engled cada vez mejor. Piqué en el Clásico ya estuvo a un nivel alto. Ahora en esta primera media hora también. Y esos números a nivel de goles se encontra poco a poco mejorándolos. Acelera Alex Moreno, se la quiere llevar ante Piqué. Mete el pie, se la va a llevar Pozo. Pozo con Piqué, encarando Pozo. La quería picar por dentro, mete el pie. Gerard Piqué está creciendo el rayo en los últimos minutos. Ha cogido energía, ha cogido impulso. El equipo de Michel saque de banda que va a efectuar Alex Moreno. Entrega para Trejo, recibiendo de espaldas Pozo. La presión, surte, efecto para el Barça. Este balón no ha salido, o sí, o sí. Ha salido y es pelota para el FC Barcelona. La presión de Iván Rakitic. Que le dio buenos rendimientos. Y el Barça que ya ha recuperado la pelota. Va a sacar Sergi Roberto. Lo hace para Busquets. Qué raro es verle pegar boleones como este. La persigue Artur. La pierde. Imbulá. Trejo. Controla Pozo. Alex Moreno. De nuevo con Pozo. Pozo aquí pegado a la banda izquierda. Entrega a Pozo. Para Santi Comesaña. Cambio de juego hacia Advíncula. La pone de cabeza hacia la zona central. Tiene toda la ventaja. Piqué. Rakitic para Sergi Roberto. Cede hacia Ter Stegen. Ter Stegen con dos hombres del rayo. No le van a temblar las piernas ahí al portero alemán. Sergi Roberto Rafinha de espaldas. Muy presionado por Alex Moreno. Sigue Rafinha. Cede para Gerard Piqué. Piqué para Ter Stegen. Con qué ganas presiona el rayo. Y ahora Ter Stegen se pasa de vueltas en ese balón hacia Jordi Alba. Sí, porque tenía balón sencillo para Lengle. Tenía balón sencillo. Había venido en la ayuda a Rafinha. Pero es un portero jugador que confía tanto en su pase largo. Pero esta vez se le ha ido un poquito arriba. Ha querido rizar el rizo el portero alemán. Comesaña recibe de Galvez. Amat. La está pidiendo ahí entre líneas para recibirlo a Cetrejo. Tenía por delante a Raúl de Tomás. No le pudo dar la pelota. Advíncula. Advíncula. Puede centrarla. Pone Advíncula en el área. Despeja la defensa. Le cae a Pozo. Pozo puede tirar. Gol, 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 gol. Golazo. Gol. Del rayo. Vaya golazo que ha marcado José Ángel Pozo. Probablemente antes la tuvo más fácil. Pero este jugador es de hacer lo difícil. Fácil. Espectacular. Un par disparo desde la frontal. Pegadito a la base. El balón acaba en la red de Ter Stegen. Empata el rayo de Lirion Vallecca. Rayo 1. Barça 1. Sí, pues para que veas lo que es el fútbol. Primero Pozo en un balón tremendamente sencillo. Minutos antes lo tira afuera y ahora en un golpeo complicadísimo. Vemos como lo hay que ajustarlo tanto para sorprender a Ter Stegen. Pero es que el golpeo es perfecto. Vemos como la rosca cada vez va cogiendo portería y le da en un lado de la base del poste que rebota hacia adentro. 1-1 en el marcador. Una cosa que parecía imposible cuando el Barça ha marcado en ese minuto 10. Pero que poco a poco el rayo se le ha ido creciendo, se le ha ido creyendo. Y que en estos últimos minutos, incluso siendo en algún momento superior al FC Barcelona, pues estamos minuto 36. 1-1 y con un Valleccaz que se va a caer de la tremenda alegría. Partido nuevo 1-1 entre el Rayo y el Barça. José Ángel Pozo, un jugador de mucho talento. Futbolista con un pasado en el que se le veía para mucho en el fútbol. Todavía es muy joven. Yo creo que tiene calidad para hacer una gran carrera. Rakitic. Gerard Piqué. Pelota para Artur. Gritos de rayo, rayo en la grada. Coutinho para Artur. Lenglet. El Barça necesita ser más profundo en una primera parte donde no ha generado grandes ocasiones. Piqué con Rafinha. Rafinha la hace de nuevo hacia Gerard Piqué. Se movía al espacio Sergio Roberto, pero continúa Piqué en la conducción. Piqué encerrado. A ver cómo sale de ahí. Mete el pie Raúl de Tomás. Falta sobre Gerard Piqué. Que protesta casi en bloque todo el rayo vallecano. Habrá que ver la repetición muy protestada la falta de Raúl de Tomás sobre Gerard Piqué. Sí, yo creo que hay al límite, pero creo que al final toca un poco el balón, pero también con el brazo está cogiendo un poquito a Gerard Piqué. Creo que bien señalada. Va a golpear a Rafinha. Va a golpear a Rafinha. Busca hacer daño a balón parado el Barça. En este tipo de jugadas, como siempre, a gran atención a Gerard Piqué, pero ahora Rafinha se resbala y puede venir la contra del rayo. Ojo, Adrián en barba. En barba que quiere meter la pelota aquí. Hasta la banda izquierda lo consigue. Pozo. Intenta marcharse de Jordi Alba. Llega la ayuda de Rafinha. Ahora sobre la línea de fondo a ver cómo la saca Rafinha. Despeja. Y el balón le cae a Luis Advíncula. Sí, el rayo que parecía que estaba cansado en algunos minutos de la primera parte, pero que quedan siete minutos para la media parte. Y con Vallecas como está. Y después de conseguir ese gol, hasta el último momento van a estar luchando sin parar. No se ha ido la pelota de Alex Moreno. Vaya jugada individual. Ha renacido el rayo vallecano. Está crecido el equipo de Michel. Jordi Alba que llega hasta ahí para despejar la pelota, pero el Barça ahora en problemas. Come Saña. Apertura para Advíncula. Advíncula con Coutinho. Va a golpear con la izquierda Luis Advíncula. Ha tenido tiros mejores en esta liga. Este se le fue lejísimos al peruano. Sí, pero mira la actitud del rayo. Acaba jugada y ahora presión arriba. Vamos que hay el despeje un poquito malo del inglés. Le da una segunda opción a que el rayo tenga otra opción de finalizar jugada y ha llegado el gol. El gol, Luque, es un libre directo movimiento. Lo que hace Pozo. Es perfecto. El golpeo es buenísimo porque la rosca, cada vez que va avanzando, va cogiendo portería. Coge lo suficiente como para superar a Ter Stegen, que vemos que casi llegaba a la base del palo. Pero en esos medio metros, que es lo que Pozo tenía la opción de conseguir el gol, en la mismísima base lo pone imposible para el portero alemán. Vamos a llegar a los últimos cinco minutos de la primera parte. En cara Rafinha. Rafinha cede el balón para Rakitic. Presionado por Imbula. Entrega Rakitic para Clemón Lenglet. La posesión del Barça, como ven, 66%. Que seguramente en los últimos minutos ha bajado un poco. Porque en los últimos minutos el rayo le ha discutido más el balón. Con Coutinho para Rakitic. Gerard Piqué. Ahí muy estático el Barça. Estamos viendo ahora mismo en la posesión. Antes podía tener más sentido la posesión control. Ahora con 1-1 sí que el Barça va a necesitar también profundizar. Artur. Artur. Busca a Luis Suárez. Balón para Rafinha. Rafinha con Suárez. Tira a Suárez. Al palo. Al palo Luis Suárez. De la nada prácticamente se ha sacado esta jugada el Barça. El tiro de Suárez. Que iba con escuadra y cartabón. Buscando el ángulo. Y solo el palo ha impedido que el uruguayo hiciera doblete. Sí es un auténtico killer. Tú lo has dicho de la nada. Casi se saca un golazo el uruguayo. Vemos que le pone un balón Rafinha. Que otro hubiera controlado. Pero él ya tiene la portería en mente. Vemos que para Alberto totalmente imposible. Si vemos la cámara que hay detrás de la portería. Ahora veremos de la exquisitez del golpeo del delantero uruguayo. Casi mete el 1-2 de una jugada. Como bien has dicho Alberto. De la nada. Tremendo el momento de Luis Suárez. Golpea Alberto. Se ha salvado el rayo. Le ha salvado la madera. Controla Pozo. Pozo la pierda ante Busquets. Recupera Rakitic. Ahora en ventaja Artur. Coutinho. Esta puede ser peligrosa para el Barça. Coutinho tiene a Suárez en la izquierda. Pero no se la da nada bien a Felipe Coutinho. Al que Luka hay que pedirle más. Sí. Está siendo muy poco participativo. En estos 41 minutos. El jugador que menos ha participado seguro. Aquí vemos el golpeo. Como la rosca. Si antes la de Pozo. Esa rosca cada vez iba cogiendo portería. Esta también. Pero insuficiente la rosca que le ha dado el uruguayo. Lo que comentabas de Coutinho. Tiene que ser un jugador más protagonista. En momentos que no está Messi. Han aparecido Jordi Alba. Han aparecido Luis Suárez. Y es un jugador que el Barça ha apostado muy fuerte por él. Tiene que aparecer ahora más que nunca. Que no lo ha hecho. Ojo que va el rayo. Oscar Trejo. El centro desde la derecha. Gerard Piqué corta. Intentaba llegar a víncula. Ahora mete el pie el Engled. Lo hace limpiamente para quitarle la pelota a Adrien Barba. Controla Artur. Artur Antimbula. Continúa Artur. Artur contra tres. La saca pero se equivoca. Recupera Pozo. Mira la desesperación de Artur. Viendo que no hay pase. Como hay tres jugadores del rayo. La verdad es que el rayo va a acabar exhausto en esta media parte. Pero sabe que le quedan tres minutos. No va a dejar de intentarlo hasta ese minuto 45. Ímbula. Continúa con la pelota. Qué buena apertura de Ímbula para Alex Moreno. Alex Moreno que va a ponerle el centro. La busca el segundo palo. Jordi Alba corta. Le cae el balón a Embarba. Embarba intenta tirar. Despeja Gerard Piqué. De nuevo Santi Comesaña. Balón para Trejo. Lo intenta el rayo. Trejo en el área. Trejo centra. Tapona Gerard Piqué. Revienta. Ruge. Vallecas. Corner para el rayo. Pues como para no rugir en los últimos minutos del rayo. Incluso mejorando lo que ya venía haciendo. Veamos qué júbilo en el estadio de Vallecas. Y es que el rayo está jugando como un auténtico grande. Ante un equipo que es grandísimo. Y que esté pasándolo en apuros. Pues ya lo vimos. El día de Clásico ni en el Real Madrid pudo ponerlo en tantos apuros. La verdad es que el rayo está haciendo un partido magnífico. Por eso Vallecas está contentísima con su equipo. En especial los bucaneros que nunca fallan. Segundo córner para el rayo vallecano. Va a sacar a Adrián Embarba. El lanzamiento de esquina para el rayo. La pone Embarba a primer palo. El balón queda muerto. Lo va a sacar el Barça. Que intenta montar la contra por medio de Luis Suárez. Suárez se enfrenta a él. Creo que ha sido advíncula. Sale Piqué a la contra. No es el más indicado. Se tiene que frenar Gerard Piqué. Juega con Coutinho. Coutinho hacia adentro. Coutinho y muchas camisetas del rayo vallecano. Y pocas del Barça. Sí, la actitud del rayo. Vemos que ya está en posición táctica defensiva. Después de un córner. Le ha dado tiempo Gerard Piqué a llegar después de ese balón tocado hacia atrás. La verdad es que la actitud de los jugadores del rayo increíble. Pero si quieres estar en el minuto 43 en un 1-1 en un gran partido del Barça. No queda otra que lo que está haciendo el rayo. Jordi Alba, Felipe Coutinho. Últimos instantes del primer tiempo. Lenglet. Artur. Artur pisa el balón. La mete por dentro para Rafinha. Este juega con Sergio Busquets. Abriendo para Sergi Roberto. Rafinha. El 12 del Barça busca pase definitivo hacia Jordi Alba. Esta vez cerró bien a Luis Advíncula. Piden una mano de Embarba. Pero lo que indica el árbitro es falta por empujón sobre el futbolista del rayo Vallecano. El último minuto ya de la primera parte. Aquí vamos a ver Embarba con Felipe Coutinho. Y el árbitro de esta jugada extrae una falta del jugador del Barça. No la había, no la había. Vamos a ver lo que añade Hernández Hernández. Porque vamos a llegar al 44 y medio. Si es que añade algo. Yo creo que muy poco porque todo ha pasado en el terreno del juego. A un nivel y a una velocidad tremenda. Pocos parones. Así que va a descontar muy poco. Falta sobre Clement Lenglet que se quejaba ahí de un golpe. Dice Embarba que agachaba la cabeza el jugador francés. No está de acuerdo el asistente. Y menos aún el árbitro. Lenglet para Ter Stegen. Sergi Roberto. Se va a cumplir el minuto 45. Rafinha. Balón primer toque pues no se añade absolutamente nada. Termina el primer tiempo en Vallecas. Todo empezó bien para el Barça. Pero según pasaron los minutos se le fue complicando. Bueno va a comenzar la segunda parte en Vallecas. Sin cambios por lo que estamos viendo. Por lo tanto al final no va a haber modificaciones de momento en el arranque. Indica Hernández Hernández. El inicio pitido. Y arranque de encuentro. Jordi Alba con Sergio Busquets. Primera posesión para el Barça. Se acomoda Gerard Piqué para jugar hacia la derecha con Sergi Roberto. Piqué. Primera posesión del FC Barcelona. Piqué para Sergi Roberto. Está abierto Rafinha para devolver atrás hacia la posición de Iván Rakitic. Gerard Piqué. De nuevo el croata. Rakitic. No le sale de momento a nadie a su encuentro. El rayo con Alberto. Advíncula Galvez a Mat Alex Moreno. Comensaña en bula. En barba. Cuidado que viene Jordi Alba. Por el centro. Despeja la defensa. Estamos con esa alineación del rayo. A la que hay que unir a Pozo, a Trejo y a Raúl de Tomás. Recuperación del Barça. Metía la pelota interior Artur. Sí Jordi Alba que sabe que necesita de su equipo. Su presencia en esta banda izquierda. Y ya primer minuto. Primera internada. Va a tener mucho trabajo. Lo necesita el equipo. Por eso en todo momento tiene que seguirlo hasta el final a Jordi Alba. Porque si no, ya ha llegado el primer gol así. Tiene muchas posibilidades que si el Barça logra un segundo sea de la misma manera. Ataca el Barça con los mismos once que empezaron. Con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lengleta, Alba, Busquets, Artur, Rakitic, Rafinha, Coutinho y Suárez. Lanzamiento lateral para el equipo de Ernesto Valverde. Calentando. Ahí le vemos a Ousmane Dembélé. Y parece además que en solitario. Alba. Se ofrece Artur. C de nuevo para Alba. Balón para Rafinha. El primer toque. Balón atrás para Coutinho. Se le quedó atrás la peleóimbula. Se la lleva Rafinha falta. Falta de Luis Advíncula sobre Rafinha. El sustituto de Messi en los últimos partidos le da confianza a Ernesto Valverde y le da continuidad. Trece faltas como hemos hecho el rayo. Apenas cuatro el Barça. Rakitic para Piqué. Piqué. De nuevo con Rakitic. Ahora el rayo en este inicio de la segunda parte se refugia un poco más. Descansa. Entre comillas lo de descansar en esta presión defensiva en propio campo. Artur. Gira Artur. Devolución de Busquets. Artur para Rakitic. De primeras hacia Gerard Piqué. Sergi Roberto. Tiene por delante a Rafinha. Arranca Sergi Roberto. Se la deja el zurdo. En cara a Rafinha. Rafinha cede para Rakitic. Rakitic abriendo el balón para Jordi Alba. El control. El del hospital. Envía Coutinho. Devolución de Alba. Pero Coutinho se estrella contra el trabajo de Adrián Embarba. Y aquí es donde Raúl de Tomás para su equipo necesita el rayo que pueda aguantar algún balón. Está reclamando falta Raúl de Tomás. Sí, parecía que había aguantado bien, que había girado muy bien. Pero luego le han quitado el balón. Se queja mucho Raúl que de manera antirreglamentaria parece que hay un pico ahí entre Busquets y Raúl. Y amarilla. Amarilla para Raúl de Tomás que había salido rebotado de la acción anterior. Va con todo. Golpea a Sergio Busquets. Y el árbitro le saca la cartulina amarilla a Raúl de Tomás que está encendido el delantero del rayo. Sí, vemos que ahí golpea un poquito también Busquets, que sabía que Raúl lo estaba buscando en todo momento. Exagera un poquito ese choque. Pero bien, Busquets tira de veteranea, le saca una tarjeta amarilla a Raúl. Vemos que hay un pique ahí entre los dos. Pero al final, por esa desmedida de impetu de Raúl de Tomás, saca una tarjeta amarilla. Busquets con Felipe Coutinho. Artur, Artur buscando de nuevo a Coutinho. Se resbaló Galvez, pero llegó a tiempo para despejar y pegar este pelotazo. Va a correr Raúl de Tomás, pero eso es energía perdida porque lo tenía muy fácil pique. Que ya cede hacia Ter Stegen. Lenglet. Recibe Busquets. Busquets tiene a Sergio Roberto en la derecha. Le da la pelota. Control de Sergio Roberto. Se da la vuelta a Sergio Roberto. Entrega para Rakitic. Rakitic recibió de Rafinha. Jordi Alba. Párez con Luis Suárez. Muy fuerte. Ahí no puede llegar el lateral izquierdo del Barça. Pero muy bien. Tanto Busquets jugando ahí de primeras como la pared que le hace el uruguayo. Habían pensado muy bien los dos. Muy rápido. Esta es la que se queja Raúl de Tomás. Vamos a ver si hay alguna falta. Creo que en ningún momento hay falta. Vemos que la presión es muy buena por parte del FC Barcelona. Y ahí se pica un poquito Raúl por ese empujón de Busquets. Sí. Y porque hay empujón y además una sonrisa ahí de Busquets. Que no sé si ahí está acertado la verdad el 5 del Barça. Vale. Balón de Busquets para Coutinho. Buscaba Luis Suárez. Es Galvez el que saca la pelota. Lenglet la mata de cabeza. Sergio Busquets. Haciendo lo que mejor sabe hacer que es jugar al fútbol como Los Ángeles. Conduce Busquets. Rafinha. Recibe Sergi Roberto. Sergi Roberto hacia adentro. El pase buenísimo para Rafinha. Rafinha solo. Rafinha remata fuera. Clarísima la ocasión del Barça. Reclama todo el rayo. Fuera de juego. No levantó el asistente. Dejó seguir. El pase es delicioso de Sergi Roberto. Por lo tanto, la definición es mucho peor de Rafinha. Sí, van tarde de Melea. Antes de lo que yo me pensaba, el pase perfecto de Sergi Roberto. Que vemos que está en posición correcta. Ahí es Rafinha que no tiene un pase. Como es lo que más le gusta. Y ahí muy liviano. Muy débil. Ahí tienes que ser mucho más. Con mucha más precisión a la hora de entrar dentro del área. Está claro que fuera del área Rafinha es un jugador que dialoga y toca muy bien. Pero ahí si quiere mejorar como futbolista. Ahí dentro del área tiene que ser más killer. Esta vez no lo ha sido. Y primer cambio del FC Barcelona. Entra Dembélé. Vamos a ver quién es el jugador que... ¡Ojo Raúl de Tomás! ¡Raúl de Tomás! ¡Ter Stegen salvan el mano a mano! No levantó el asistente. O sí, no lo sé. Porque está poniendo el brazo el árbitro. Sí, sí, sí. Levantó, levantó. Era en barba, ¿eh? Ah, sí, sí. Cierto, cierto. De Adrien Barba, efectivamente. Yo creo que el pase es de Raúl de Tomás. Claro, estaba en la posición de... Un poquito fuera de juego, creo, ¿eh? Pero es internada por banda izquierda. Le pone un balón perfecto que más que un control prefiere... Es tan bueno el paso que prefiere definir de primeras. Pero alcanzable para el portero alemán que siempre bien situado. Minuto 5 ya saca Dembélé. Va a seguir con ese 4-3-3. El tridente arriba va a ser Coutinho, Suárez y Dembélé. Medio campo para Busquets, Rakitic y Artur Melo. Es un partido, creo, Valverde, mejor para el francés. A la hora de las contras y de jugarse el mano a mano. Oportunidad otra vez para Dembélé para demostrar otra oportunidad que le daba Valverde. Las últimas no la está aprovechando. Vamos a ver cuál es la actitud hoy del francés. Pues lo último que hizo Rafinha fue disparar fuera en esa oportunidad ante Alberto. Mano a mano. Después se ha ido del campo Yusmane Dembélé. Que tiene efectivamente esa ocasión para brillar. Que además ahora su equipo le necesita. Toca de víncula. Controla José Ángel Pozo. Se la quiere llevar. El árbitro indica falta de Pozo. Sí, sobre el jugador del Barça por agarrón. Sí, dice que hay un agarrón. Aquí lo veremos. Pozo ante Rakitic. Sí. Recuperación ahora de Álex Moreno. Se despliega el lateral del rayo. La pisa Álex Moreno. Envía el balón para Pozo. Cede hacia Santi Comesaña. Qué buena pelota por dentro para Trejo. El control no lo fue tanto. Artur, el giro espectacular para Dembélé. Dembélé ante Amat. En cara Osvan Dembélé. Dembélé la pone al centro. No es un buen pase. Recupera. Imbulá. Advíncula. En barba. En barba. Cómo dejan el camino a Jordi Alba. Luego ya esto era demasiado. Luego mete el pie. El árbitro dice que aquí no hay falta. Insiste el rayo. Pozo. Balón en banda izquierda. Ataque del rayo Vallecano. El centro. Pasado. Demasiado pasado. Se fue cerrando. No pudo llegar al remate Raúl de Tomás. Sí, tenemos que decir que hasta este minuto 53 el partido del rayo es fantástico. Si fuera el rayo este en todos los partidos, ni mucho menos estaría en la situación que está. Estaría mucho más arriba porque está jugando de tú a tú. Uy, 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 que viene el Barça. Viene el Barça. Sergi Roberto. El balón de Dembélé. Sergi Roberto la pone. Segundo palo. Alberto. Controla el portero del rayo. Que decía Sloughke. Con este rayo hay permanencia. Sí, sin duda. Este rayo es fantástico. Pero está claro que estamos viendo el mejor rayo de la temporada sin ningún tipo de duda. Pelota para Santi Comezaña. Nueve minutos. Segunda parte en Vallecas. Partido se abre un poco. El rayo que ha salido un par de veces y el Barça lo ha intentado aprovechar. Comezaña. Le gana a Coutinho. Entrega para Raúl de Tomás. Controla el delantero del rayo. Maniobra de Raúl de Tomás que le estaba indicando a Alex Moreno que se abriera. Pero yo creo que Alex Moreno además está un tanto dolorido en el brazo. Ojo, Jordi Amat. Entrega precisamente para Alex Moreno. Llega con gente el rayo. El centro de Alex Moreno. La busca. Segundo palo. La mata en barba. Controla a José Ángel. Ángel Pozo. Envía el goleador del rayo. Trejo de nuevo para Pozo. Amaga la pisa. Viene desde atrás. Advíncula. Controla a Advíncula. Trejo. Balón para Pozo. Está tratando bien el balón. El rayo Vallecano. Qué buena pelota para Embarba. Embarba en el área. Embarba la maniobra individual. Centra Embarba. Pero yo creo que ahí hay fuera de juego. Muy claro en el remate que acaba en la portería. Pero estaba fuera de juego Raúl de Tomás. Sí, se veía desde que salió el balón de Embarba. Que estaba más adelantado que Sergi Roberto. Aquí se ve perfectamente. Muy bien señalado. Pero el rayo está haciendo un partido increíble. Los jugadores están en el terreno de juego. Van a acabar rendidos en el minuto 90. Fuera de juego ahora de Dembélé. El pase al primer toque de Luis Suárez. El partido se ha descontrolado un poco. Ahí vemos ese pase. Efectivamente el fuera de juego era muy claro. Del francés. Sí, seguramente que a Valverde le gustaría un partido más de control. Sabiendo que el Barça es superior. Y que seguramente van a tener ocasiones. Mitchell seguro que prefiere un partido más abierto de idas y venidas. Para que ocurra cualquier cosa. Está claro que siempre las posibilidades son mayores para Fútbol Club Barcelona. Pero en un partido abierto de ida y venidas puede tener sus posibilidades de ganar el partido. Hace un cambio. Se va Trejo. Y entra Álvaro. No sé si es decisión técnica o algún problema. Porque hablaba ahí Oscar Trejo con Mitchell. Y entra velocidad pura. Porque Álvaro García es un auténtico velocista. La intenta sacar el rayo. Que pierde toque pero gana vértigo. Recupera Rakitic. Envía para Dembélé. Se pedía una falta por dentro. Buscaba Dembélé. Pase para Artur. Recupera el rayo. El partido ahora mismo está casi de ida y vuelta. Continúa Pozo. Mete el balón. Filtraba Pozo esa pelota. Despejó Piqué. Va a controlar. Adrián Embarba. El centro. Remate al palo. Llega. Gol, 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 gol del rayo. Gol. De Álvaro García. Nada más entrar al campo. La primera pelota que toca. Es para enchufarla ante el marco de Ter Stegen. El Barça se ve remontado. El Barça no se lo puede creer. El rayo arriba en Vallecas. Llegó el segundo. No lo pudo hacer Raúl de Tomás. Pero sí lo hizo Álvaro García. En Vallecas cae el líder. Rayo 2. Barça 1. Pues lo inimaginable. 1-2. El rayo. Minuto 2-1. Minuto 57. Y me quedo con una cosa. El movimiento de Raúl de Tomás es espectacular. Cómo va el primer palo. Cómo se anticipa Piqué. Cuando quiere reaccionar el central del Barça. Ya está totalmente superado. Y otra vez llevando ese remate al límite. Ter Stegen llega casi al palo. Pero esta vez toca en una parte del palo. Que en vez de entrar hacia adentro. Sale hacia afuera. Pero acaba de salir Álvaro. Que está con las piernas frescas. Pone ese 2-1. Y el rayo que se lo cree. El rayo Vallecas que se cae. Y el Barça que va a tener que sacar su mejor versión. Si quiere ganar este partido. El Barça la tiene. Así que el rayo no puede bajar ni un ápice en ningún momento. Porque el Barça se te sube a las barbas cuando menos te lo pienses. El fútbol es así de impredecible. Un equipo que no ha ganado en casa toda la temporada. Ahora mismo estaría sumando su primer triunfo contra el intratable fútbol club Barcelona. Vuelve a recuperar el rayo. Balón para Pozo. Insiste. La pelota a Pozo. Cuando hay falta a favor del rayo Vallecano. En la acción que conducía José Ángel Pozo. Sí, la verdad es que partido espectacular. Y Coutinho que si acaba así el partido va a ser un jugador muy señalado. Primero, porque no está siendo protagonista. Y todo lo que participa está perdiendo balones. Vemos que ahí le han presionado tres jugadores del rayo. La actitud, luego una vez perdido el balón, sin actitud de volver a recuperarla. Y el rayo que ve que pasan los minutos, que está por encima en el marcador. Y ese cansancio van a intentar que aparezca lo más tarde posible. O desarbolado en defensa el Barça. Otra más para el rayo. En el primer palo despeja Gerard Piqué. Que le está pasando Luque al Barça. Porque le llegan como los indios. Lo que te decía, Valverde seguramente que quería un partido de más control. Aquí en un partido de ida y vuelta. Con rigor táctico casi cero. Casi nulo. Beneficia al rayo. Y así ha sido. En una contra centro perfecto. Remate perfecto. Y jugador al rechace en la posición que tiene que estar el Barça. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está el rayo? El Barça sí es totalmente batible. Porque hay mucho desorden táctico. Y el rayo encuentra, con esa actitud que tiene, posiciones de recibir y de construir jugada de ataque. No es un equipo, es verdad, el Barça, al que le siente bien el ida y vuelta. No le suele sentar bien. No, ellos prefieren así. El partido como está ahora. Control. Llevar el partido de un lado a otro y esperar la situación de ataque. Pero esos jugadores que tienen que buscar, pues no están apareciendo. Coutinho es un jugador esencial para este tipo de juego. No está apareciendo. Y si no lo hacen Luis Suárez y Jordi Álvarez, como en la primera parte o como en el clásico, los otros jugadores, cuando las cosas se complican, se van diluyendo. Sergi Roberto quiere filtrar esa pelota. Recupera el rayo, pero aparece Sergio Busquets. Gira al medio centro del Barça. Envía para Felipe Coutinho. Coutinho continúa con la bola. Coutinho la quiere filtrar para Dembélé. La pared no sale. Cae el balón para Iván Rakitic. Sergi Roberto quería entregar a Dembélé, pero ha cerrado bien el lateral izquierdo Alex Moreno. Ojo al rayo que quiere salir por medio de Raúl de Tomás, pero está atento Sergio Busquets. Gerard Piqué, balón para Artur. Se mueve Jordi Álvarez, vale espacio, pero el balón buscaba a Suárez. Y se ha interpuesto ahí Galvez, que le cede el balón a Alberto. Pelotazo del portero del rayo. Queda una media hora larguísima por el cuerpo y comete falta Raúl de Tomás sobre Clemán Lenglet. Hay que ver la repetición. Ahí va a obstruir, pero vemos que en ningún momento tiene intención de jugar el balón. Para mí falta bien señalada porque se olvida totalmente del balón. Solo va a chocar al central francés, que es el que realmente va a por el balón. Busquets con Jordi Álvarez en cara a Advíncula. Los dos son rapidísimos. Bonito duelo a Advíncula, que le pone el brazo. Uy, como se enfada el rayo. Entienden que lo de Advíncula no era suficiente para indicar falta sobre Jordi Álvarez. Pues esta vez sí que quiero verlo. Aquí vemos que Jordi Álvarez está... Hay uno ahí metiendo la mano fuerte, pero va con mucha intensidad. Jordi Álvarez va un poquito livianito. Para mí muchas dudas de que esto sea falta. Solo es porque Advíncula va con mucho ímpetu, va con muchas ganas de ganar ese balón. Y en ese brazo que mete fuerte, desnivela un poco a Jordi Álvarez y por eso se lleva ese balón por ímpetu. Falta que va a sacar Filipe Coutinho, un hombre en la barrera del rayo. Ahí protege Adrián Barba. El lanzamiento, balón segundo, palo. Sale Alberto, se le escapa. Bueno, bueno, Alberto que la tenía. Muy cómoda, se le escapó. Pero esto permite la contra del rayo. Atención a la carrera banda izquierda de Alex Moreno. Como se está desplegando el lateral izquierdo del rayo, incorporándose muchísimo al ataque. Pérdida de balón ahora del rayo, pero el árbitro entiende que ha habido falta de Iván Rakitic sobre José Ángel Pozo. Falta a favor del rayo Vallecano. Ahí en la acción, no de Rakitic, sino de Ousmane Dembélé. Y aquí cuando se le escapa, madre mía, Alberto. Busquets le ha caído casi a la rodilla y no le ha dado tiempo. Pero esa sola se acostumbra aprovechar el uruguayo Luis Suárez. En esos dos pistes, pero otra vez muy atento a la defensa del rayo, acumulando muchos hombres a la hora de defender. Coutinho, Coutinho. Mantiene la pelota Coutinho, se mueve Dembélé al espacio, se la mete Coutinho. Intenta llegar Dembélé, atento, bloca Alberto. Alberto, le dicen sus compañeros que pare, pero él no quiere parar nada. Controla Raúl de Tomás. Se quita de medio a Glenglet. Madre mía, qué bonito el giro de Raúl de Tomás. ¡Qué pase! ¡Qué bien lo ha hecho Raúl de Tomás, espectacular banda izquierda! Control de Álvaro García. El goleador del rayo se va a buscar a Sergio Alberto para el centro. ¡Cierra Jordi Alba! Saque de esquina para el rayo Vallecano. ¡Qué bien lo hizo todo! Sensacional como inicia la jugada Raúl de Tomás. Creo que el rayo está jugando una actitud espectacular. Como si el rival que hubiera enfrente fuera un rival de menor categoría en Copa del Rey. Se ha olvidado de que el que está enfrente es el Fútbol Club Barcelona. Quiere disputar el partido de tú a tú. Y estamos casi minutos en 65 con ese 2-1 en el marcador. Y el Barça que no encuentra esa, digamos, mandar en el partido. Porque el rayo mete una actitud muy buena y no le deja la posesión del balón. ¡Ojo, Gálvez! El taconazo despeja Gerard Piqué. Vamos a cumplir el minuto 19 de partido. La baja de maravilla. Ahora Alex Moreno. Balón atrás para Advíncula. La tiene el peruano. Advíncula. Cede el balón atrás. Hay un cambio preparado en el rayo Vallecano. Golpea Alberto. Alberto con el pie. La apertura hacia la banda izquierda. No pudo llegar, pero por muy poquito el jugador del rayo, cuando se va a producir la segunda sustitución. Vemos aquí la de Gálvez. El balón que choca en Gerard Piqué. Y el cambio en el rayo Vallecano. Pues se va Raúl de Tomás, que para mí estaba haciendo un partidazo. Sí, la verdad que para. Entra Alex Alegría. Uno de los destacados. Estaba entendiendo muy bien el partido. Sabía cuándo tenía que venir a recibir, cuándo girar, cuándo jugar fácil. Creo que yo lo aguantaría un poquito más, porque no se le ve excesivamente cansado. Llevamos solo 20 minutos de la segunda parte. Habría aguantado 10 minutitos más. Darle alegría al último cuarto de hora. Pero así lo ha decidido Michel. Alex Alegría va a ser ahora la referencia por parte del rayo. Vamos a ver si está acertado. Entra un delantero completamente distinto. Un delantero mucho más fijo. Bano para Pozo. Pozo que puede buscar el tiro. Amaga Pozo. Sigue José Ángel Pozo. Entra en el área. Pozo pone el centro. Balón taponado. Cuidado el remate. Ter Stegen atrapa el disparo de Adrián Embarba. El alemán que quiere sacar rápido envía Ter Stegen para Luis Suárez. El control no puede con Galvez. Se lo llega a salir. Era un control. Sí, sí, sí. Un regate espectacular. Pero Galvez muy atento. Parece que se ha hecho daño. Pues espérate. Espérate a lo de Galvez. Derrampa. Pues acababa de hacer el rayo. El segundo cambio. Y cuidado no tenga que hacer el tercero inmediatamente. Esta es la anterior de Pozo. El centro, el balón que acaba rematando en barba. Sí, es que el rayo, si vemos todos los segundos, balón en todos los rebotes, hay un jugador del rayo. La actitud inmejorable. Y no es que esté el Barça jugando mal, ni mucho menos. Solo que ha perdido un poquito el control. La actitud casi de todos los jugadores. Se están haciendo muy buenos. Se salvarían. No se salvarían un par. Estaba viendo el partido. Seguramente sabrán de qué estamos hablando. Pero Valverde ve que las cosas no se van bien. Se va Coutinho. Doble cambio, eh. Arturo Vidal y Munir. Agota cambios Valverde, eh. Sí, porque ve que la cosa se le va. Coutinho la verdad es que estaba haciendo un partido muy malo. Y por eso decide sacar un delantero como es Munir. Coutinho no ha dado ese paso adelante en esos últimos partidos con la falta de Messi. Y si pierde hoy el Barça va a ser el gran, digamos, todas las miras van a estar en él. Y el otro, Artur Melo, que estaba entrando poco al juego porque el Barça había perdido el fútbol control. Y ahí es cuando realmente participa el brasileño. Y decide sacar a Arturo Vidal, un jugador que también dialoga bien con el balón, pero con mucha llegada, mucho más músculo, que creo que es un buen cambio porque es lo que necesita el Barça en este tipo de partido. Bueno, ha cambiado a los dos brasileños. Ernesto Valverde, un Barça que había entrado en una dinámica, pues, de... de eso, de nada de control. Un partido muy loco, un partido muy abierto. Y ante eso no se está manejando bien el equipo de Valverde. Advincula, cede hacia Galvez. Golpea central del rayo, que de momento parece seguir... Parece estar en condiciones, aunque habrá que ver cuando tenga que hacer algún esfuerzo de máxima intensidad. Ahora, Lenglet... Jordi Alba, 22 segunda parte. Está ganando el rayo, está ganando el penúltimo de la clasificación. Juega en barba. Entrega para les alegría. El taconazo no puede llegar de nuevo. En barba cierra Jordi Alba. Ter Stegen para Gerard Piqué. Piqué tiene en la derecha a Sergi Roberto, pero la juega en corto para Rakitic. Recibe a Arturo Vidal, el chileno con Dembélé. Dembélé atrás, se equivoca en la devolución. Dembélé va con todo a Imbulá. Atención a Imbulá, que tiene paso en la izquierda a Álvaro García. Recorte a Imbulá. Deja roto a Busquets. Imbulá. Bueno, bueno, bueno. Ha buscado al exterior. Gilbert Imbulá, que rompió la cintura de Sergio Busquets. Y mira que no es nada fácil. Mira la diferencia de actitud de Dembélé. Pierde balón y se queda ahí mirando. Imbulá, cómo va. Un recorte espectacular. Si alguien es difícil romperle la cintura, ese es Sergio Busquets. Se le había quedado a su pierna menos buena, que es la derecha, para definir. Y por eso busca el tiro de puntera, pero difícil a tanta distancia. Sergi Roberto, ahora sí la saca bien el Barça. Rakitic para Arturo Vidal. Primer toque para Busquets. Busquets abriendo hacia Jordi Alba. Continúa el del Hospital Ed, envía Jordi Alba. Para Munir el Hadadí. Munir con Alba. Munir. Munir entregó para el lateral, que ya lo hace hacia Gerard Piqué. Sí, Valverde que ha tenido que ver muy mal las cosas, porque no estamos ni minuto 70, y ya ha hecho los tres cambios. Eso es porque había gente que estaba totalmente fuera del partido, y que el rayo estaba siendo superior desde que ha empezado esta segunda parte. Yo creo que ahí Valverde ha mandado un mensaje. No le gustaba lo que estaba viendo en el campo. Sí, creo que Artur Melo, al partido volverse loco, que eso sabía que ya le iba a aportar poco al equipo. También Coutinho, yo creo que es totalmente el señalado. Y bueno, se va a producir el cambio en el rayo. Ha habido una amarilla y no sé para quién. Yo creo que Galvez ha aguantado unos minutos en el campo para que caliente Velázquez y esté preparado para entrar. La amarilla ha sido para Jordi Alba. Sí, y también el rayo que va a intentar que se juegue lo menos posible. Aquí quejándose un poquito de eso Piqué, pero central del Barça tiene que entender también que Galvez no puede, que van incluso a hacer el cambio. Mira aquí el movimiento Raúl de Tomás. Es fantástico cómo se mete a la espalda del englet. Y Piqué cuando quiere reaccionar ya ha rematado muy bien el centro, muy bien el remate, el movimiento Raúl de Tomás. Y luego Álvaro que acaba de salir al campo, le beneficia ese rechace solo para empujar. El gol es un muy buen gol del rayo Vallecano. Yo creo que aquí no muy achacable al Barça. Creo que no era una jugada fácil de defender. Se va a producir ahí la sustitución. Se marcha Galvez entre Emiliano Velázquez. Es el tercer cambio del rayo. También tres ha hecho el Barça. Ya no habrá más cambios. Pues sí, este cambio es por obligación por parte del rayo. Vemos que Galvez no estaba ni mucho menos haciendo cuento. Ya no podía más. Esperemos que solo sea una molestia y que lo veamos en los terrenos de juego de la semana siguiente. Pero en los últimos 20 minutos de partido, más descuento. Estos son los jugadores que van a terminar el partido. Como está mordiendo el rayo. Está muy agresivo el equipo de Vallecas. Sabe lo que se está jugando. Y además este 2 a 1 a su favor le da una energía tremenda. A verse ahora mismo superando a todo un fútbol club Barcelona. Rakitic. Sigue con la pelota Iván Rakitic. Cede el balón para Clemón Lenglet. Entra en capo del rayo. Se refugia el equipo de Vallecas. Ahora en su mitad de cancha. Alba para Lenglet. Lenglet la juega en corto para Piqué. Piqué se mueve. Sergi Roberto al espacio. Continúa Gerard Piqué. Se la va a dar pero al pie. Buen balón de Sergi Roberto para Dembélé. Dembélé que tiene que inventar. Dembélé se gira. Dembélé pone el centro. Despeja la defensa. Resbalón inoportuno. Sergio Busquets. Rakitic. La busca para Alba. Pero no se pueden encontrar. Balón para el rayo Vallecano. Desesperación de Ernesto Valverde. Pues sí. Porque parecía. Alberto en un principio. Que hablamos minutos 11 de la primera parte. Que el Barça ya había conseguido. Ponerse delante el marcador. Estaba totalmente. Llevando el peso del partido. El rayo que no salía de su área. No daba dos pases seguidos. Y estamos minutos 71. Y es totalmente diferente. Un partido con total descontrol. Un partido muy vertical. Con un Valverde. Que vemos que niga con la cabeza. Porque no está nada contento. Con un Michel. Que está totalmente ex auto. Y deseando que su equipo no baje. En ningún momento esta actitud. Sabiendo que va a ser difícil. Porque ese partido es muy largo. Pero cada vez se ve más cerca de esa victoria. Vaya liga. Vaya liga que tenemos Luque. Vaya liga. El Liganés le empata al Atlético de Madrid. El Valladolid hace mucho por sumar en el Bernabéu. Y ahora el Barça está perdiendo en Vallecas. Bueno la liga más igualada sin duda de los últimos años. Ojo que va el rayo. El centro al segundo palo. Va a intentar llegar. Lo va a conseguir Luis Advíncula. En cara Advíncula a Munir. Entrega para Pozo. Aguanta Pozo. Se da la vuelta ante Busquets. Continúa Pozo. Que sabe jugar al fútbol. Excelente ahí José Ángel Pozo. Llega Arturo Vidal. Toca el balón atrás. Piqué cede para Ter Stegen. Que la querrá como siempre sacar jugada. Pero no era nada fácil. Corta de nuevo el rayo. Álvaro García. Entrega el balón para Embarba. Embarba. Buenísimo el giro. Sigue Embarba en la frontal. Se la quiere llevar ahí con pasión, con ganas, con coraje. Y lo hace. Pozo tira. Y el árbitro indica una falta muy peligrosa en la frontal para el rayo Vallecano. Hacía mucho tiempo que no veía un equipo con la actitud como la del rayo. Están haciendo un partido increíble de actitud. Tú fíjate Alberto que todos los rebotes se los lleva un jugador del rayo. En todos sitios hay un jugador más del rayo que del FC Barcelona. Y creo que es el equipo que está poniendo más dificultades desde que ha empezado la liga el FC Barcelona. Por eso si el rayo se lo cree, si jugara siempre así estaría muchísimo más arriba. Y tiene la posibilidad de poner este 3-1. Está claro que es una falta un poquito lejana. Vamos a ver quién es el lanzador. No tienen, digamos, un especialista. Un jugador que sea el que tire siempre las faltas. Vamos a ver quién es el encargado. Preparado. Imbula para el lanzamiento. Un jugador que le pega muy duro al balón. Ahí va Imbula. Tira Imbula. Ter Stegen. Atrapa muy seguro el alemán. Ter Stegen que ya está buscando alguien a quien darle el primer pase de salida. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento. Ya se estaba venciendo el alemán hacia ese lado. Y ha atrapado con mucha comodidad. Busquets. Apenas 16 minutos para el 90. El Barça que tiene que ir con todo para buscar mínimo el empate. Lenglet. Jordi Alba. Alba con la pelota. Alba cede hacia Lenglet. Lenglet con Busquets. Entrega para Gerard Piqué. Piqué en campo del rayo. Busca el balón para Usman Dembélé. Recibe el francés. Dembélé. Con Rakitic. Rakitic para Busquets. Busquets va a intentar filtrar un pase. Al final a la izquierda Jordi Alba que pone el centro. Ese balón cómodo para la defensa del rayo. Alex Alegría se la llevante Piqué. Y Lenglet ha estado salvador ahí para el Barça. Lenglet. Munir. Nuevamente el francés. Amaga Lenglet. Juega con Rakitic. Rakitic para Piqué. Piqué. Tiene por delante Arturo Vidal. Pero juega con Dembélé y se va al remate. Dembélé pone el centro. Despejo. Ahora bien colocado Emiliano Velázquez. Cabecea Busquets. Velázquez por delante, por encima de Gerard Piqué. Ahora un buen balón para Dembélé. Aquí puede haber peligro de Dembélé por el centro. El balón queda muerto en el área. Lo saca la defensa del rayo. Jordi Alba aprieta ahora el Barça. Sí, el Barça va a haber momentos que apriete. Va a haber momentos que pongan mucha dificultad al rayo. El rayo lleva un nivel de partido a nivel físico descomunal. Buah, qué raro esto en Busquets. Sí. La verdad es que hoy es el segundo fallo que tiene Busquets. No estamos muy acostumbrados a este tipo de pases del 5 del FC Barcelona. Vemos que Valverde mira la hora. Ve que ya faltan menos de 15 minutos. Que el partido sigue en la misma tónica. El rayo la verdad es que cada vez más cerca de su sueño. Cada vez más cerca de una cosa que parecía impensable al principio del partido. Cuidado de esa pérdida de balón del rayo Vallecano. Llega Busquets. Pero se la lleva Alex Alegría. Protegiendo contra un montón de jugadores del Barça. Falta. Falta. Y estas faltas le dan la vida al rayo. Sí, sí, sí. Porque el equipo sale. El equipo recupera ese medio minutito. Cogen aire. Respiran. Vemos ahí que no tiene ninguna prisa a la hora de sacar el rayo. Y ahora están recuperando a sus jugadores. Eso es probablemente lo que buscaba Michel con la entrada de Alex Alegría. Que es un delantero muy alto, fuerte, para recibir de espaldas. Que tiene menos contra el rayo. Pero a cambio puede proteger un poquito más el balón. Recibe el Engled. 31 minutos de la segunda parte. Entrega el Engled para Rakitic. 5 tiros a puerta del rayo. 2 del Barça. Esto no es muy habitual ver un rival del Barça que tenga más disparos a puerta. Error de Arturo Vidal en la entrega. Alex Molero. Pero nuevamente Arturo Vidal juega con Busquets. Busquets para Dembele. Como está de atento el rayo vallecano a cada balón. Y ahí sale a la carrera Álvaro García. Álvaro García que va a centrar rápidamente esa alegría. Balón atrás. Se la buscaba Imbula. Cortó el Barça. Nuevamente Arturo Vidal. Entrega para Sergi Roberto. Así puede salir el Barça. La conducción de Sergi Roberto. Le intentan agarrar y no pueden. Munir. Munir en cara. Munir hacia el medio para Luis Suárez que no controla bien. Se tira con todo Arturo Vidal. Y vuelve el Barça a tener posesión. Busquets con Dembele. Dembele. En el 1 para 1. Dembele para Busquets. Sí, Dembele que ya lleva en el terreno de juego. Creo que ha salido minuto 50 cuando se llevan solo 5 minutos de la segunda parte. Lleva en el terreno de juego 27 minutos. No ha hecho ni una jugada. No está siendo participativo. Y luego vemos que en defensa tampoco trabaja para el equipo. Otro partido que le da la oportunidad al verde. Y otro partido que hasta ahora sigue sin aparecer. Hay que tener cuidado porque es un jugador tremendísimo en el 1 contra 1. En una jugada se puede solucionar el partido. Pero la actitud no está siendo la mejor como estamos viendo. Ahí se equivoca ante Alex Moreno. La saca Jordi Amat. Álvaro García. Controla Álvaro García. Entrega para esa alegría. Qué bueno el taconazo para Pozo. Pozo rodeado de jugadores del Barça. El árbitro dice que no hay falta. Esto sí es peligroso. Arturo Vidal. Dembele. Dembele en el área. Al centro de Usman. Dembele que tenía varias opciones. Se desesperan sus compañeros. Sí, se iba a decir que uno de los señalados se acabase el partido es Coutinho. Otro va a ser el francés. ¡Ojo, ojo, ojo! Porque no hay fuera de juego. La busca el rayo para el tercero Pozo. En cara Pozo. Imbula. Qué mal ha golpeado Imbula. Despeja al Engled. Pero quién aparece ahí. Otro hombre del rayo. Que es Santi Comezaña. Cómo se va de Arturo Vidal. Comezaña para Imbula. Está listo Busquets robando. Munir en la salida. Munir aguanta. El partido que estamos viendo es un auténtico espectáculo. ¡Uy, qué pase! Buenísimo. El pase de Munir para Suárez. Suárez delante del portero. Suárez atrapa al Berto. Atrapa al portero del rayo. Y Suárez se queja de una entrada después del disparo. Sí, hay que ver. La verdad es que iba con total ventaja. Y se tira ahí al límite. Y dice que contacta en el tobillo. Vamos a ver si la entrada le dan en el tobillo. O después del chute de Luis Suárez. Luis Suárez golpea en la bota del defensor del rayo. O sea, es difícil en esta imagen. Aquí lo veremos mejor. La jugada es con Emiliano Velázquez. Yo creo que ahí se lastabilla un poco. Cuando apoya, ahí se engancha un poquito. Pero en ningún momento hay falta del defensor del rayo. Sí que a lo mejor se le ha doblado un poquito. Pero para nada, para reclamar penalti. Ni ninguna acción antirreglamentaria por parte del uruguayo. Saque de banda a favor del rayo Vallecano. Vamos a entrar en los últimos 10 minutos de partido. Está ganando el rayo con goles de Pozo y de Álvaro García. Remontando el tanto inicial de Luis Suárez. Álex Alegría protege también en barba. En barba la pierde ante el Engled. Entrega al ex del Sevilla para Gerard Piqué. Juega Piqué. Piqué la viene a pedir Iván Rakitic. Recibe el croata. Rakitic se movía a Munir. Entrega Rakitic para Jordi Alba. Alba para Munir. Yo creo que estaban fuera de juego. Pero igualmente cortó Velázquez. Aprieta Luis Suárez. De Uruguayo, Uruguayo. Pegó la pelota en el 9 del Barça. Balón de banda para el rayo Vallecano. Y ahí Suárez. Que se queda mirando a la grada porque algo le ha caído. Sí, con este empate. Con esta derrota del FC Barcelona. Que mañana... Sí, podría perder el liderato. Ante Alaves o Sevilla. Exactamente. Bueno, incluso el español podría igualarle. Pero por gol a veras es un imposible. Sí, el Alaves o el Sevilla podrían quitarle el liderato. Pero quedan 10 minutos. Que dure mucho este partido. Porque la verdad es que está siendo muy emocionante. Muy bien el rayo. El Barça que no encuentra la forma de hacerle daño. ¡Ojo, Munir! Mata picado de cabeza fuera. Saque de puerta para el rayo Vallecano. Últimos minutos del partido. 36, segunda parte. Máxima emoción, efectivamente. En el partido. Lo decía Valverde. Estos tres puntos valen lo mismo que los tres frente al Madrid. Los del Madrid los obtuvo el Barça. Y además goleando. Pero hoy está cayendo en Vallecas. Va a golpear a Alberto. El portero del rayo buscando ya a Alex Alegría. Mete el pie. Le cae a Imbula. Imbula con Busquets. Nuevo recorte de Imbula. Pero le acaba perdiendo Juan Rakitic. Balón para Dembele. Cortó a Matt. Arturo Vidal. Llega Sergi Roberto desde atrás. Qué rápido está el lateral del Barça. Sergi Roberto para Arturo Vidal. Vidal en la frontal del Chile. No se duerme y pierde la pelota. Pero el resbalón posterior le permite seguir con la bola de Rakitic. Alba para Munir. Munir. Cómo están presionando todos. Otro que está haciendo un trabajo increíble. Sadri en barba. Sí, no me extrañaría que en los últimos minutos muchos jugadores del rayo empezaran con los calambres que le subían los gémenos porque el trabajo está siendo increíble. Sobre todo como protagonista uno de los que has dicho en barba haciendo un partido sensacional. Como Imbula también trabajando ahí en medio campo. La verdad es que para estar en el minuto casi 83 y 2-1 en el marcador tienen que hacerlo a la perfección muchos jugadores del equipo contrario. No hay entendimiento entre Iván Rakitic y Chusman, Dembélé. No hablan el mismo idioma. Se desespera Gerard Piqué que una y otra vez sube al remate. Segunda parte del Barça que está siendo mala. Yo diría que mala. Sí, la primera con mucho control pero el final de la primera ya se le ha subido a las barbas el rayo. Y en esta segunda podemos hablar que de un rayo superior en esta segunda parte hasta este minuto 83. Siempre remarco el número porque estamos hablando del FC Barcelona y en cualquier momento en una jugada te pone esto patas arriba. Está claro que su jugador estrella, Leo Messi, en este tipo de partidos es el que aparece, no está. Los otros jugadores se tienen que reinventar, ser más protagonistas y hasta ahora no lo está siendo ninguno. Ahora Sergi Roberto en la salida de balón, vuelve a robar el rayo Vallecano. Alex Alegría con Sergio Busquets. Se pone de espaldas, la acaba perdiendo. Saca el balón Sergi Roberto, Dembélé, Dembélé, descarga para Rakitic. Arturo Vidal se mete por medio y falta de imbular. Tendrá que jugar inmediatamente el Barça porque el tiempo se le esfuma, el reloj de arena se va acabando. Arturo Vidal la quiere sacar rápido con ese balón para Suárez. Yo creo que hay precipitación ahí del chileno. Y está en movimiento el balón. Sí, por suerte para él. Yo creo que se precipitó ahí el rey Arturo. Piqué, Rakitic. Mira Piqué cómo va una y otra vez arriba. Jordi Alba precisamente para Gerard Piqué, la mata con el pecho. El balón le va a caer a Suárez pero estaba en fuera de juego. Ni siquiera la pelea el uruguayo. Y no sé por qué el vínculo no lo ha dejado salir. Sí, porque tiene que ahí parar a veces un poco el partido. Pero mirad qué salida de balón del rayo magnífica. El rayo está jugando de todo a todo. Ningún momento quiere perder el tiempo. Si no quiere disputarlo. Pero hay que ser inteligente. Y más después de todo el trabajo que ha hecho el equipo. Porque lleva mucho cansancio acumulado. Tienen que intentar que se jueguen lo menos posible los jugadores del rayo. Al centro de Dembélé. Despeja Jordi Amat. Piqué que ya es un delantero más. Al estilo Alex Sanko de los 80 en el Barça. Rakitic. Rakitic para Jordi Alba. Controla el del hospital. El del recorte es muy bueno Jordi Alba que va a entrar hasta la cocina central. Alba al remate de Suárez. A las manos de Alberto. Aquí sí ha tenido una gran ocasión el Barça. Y tenían que ser ellos. Tenían que ser los dos. La conexión entre Jordi Alba y Luis Suárez. Tú lo has dicho. O aparece Jordi Alba o aparece Luis Suárez. O no aparece nadie. Vemos un recorte magnífico. Y luego el remate muy bueno de Luis. Con muy buena dirección. Pero demasiado liviano para que tenga oportunidad el portero del rayo para rectificar. Pero son los dos jugadores que están llevando peligro. Nadie más. Ni los que se han ido en un principio. Ni los que han entrado después. Sergi Roberto. Recortaba para adentro. Sergio Roberto juega con Arturo Vidal. Arturo Vidal abriendo la pelota sobre la derecha para Dembélé. Dembélé cede hacia Sergio Busquets. Lenglet se le ha dado un poquito fuerte. Pero llega Clemón Lenglet. Jordi Alba. Aquí está la amenaza del Barça. Jordi Alba que saca el centro. La buscaba Gerard Piqué despejó a la defensa. Golpea a Álvaro García. El rayo que ahora ya sabe que le va a tocar sufrir hasta el final en los últimos minutos. Y ya es una resistencia como se pueda con las fuerzas que te quedan. Ahí va el lanzamiento de banda. Sergi Roberto. La pide Dembélé. Ahora recibe el ex del Dortmund. Sigue Dembélé. Entrega para Lenglet. Lenglet en campo del rayo. Lenglet para Alba. Alba. Otro centro buscando a Gerard Piqué. Piqué de cabeza. Dembélé. Tira. Gol. 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 Gol de Dembélé. Gol. Del Barça. Marca Usman. Dembélé el empate. Deja congelada la hinchada del rayo. La mató de cabeza a Gerard Piqué. Con balones directos al área. El balón le cae a Dembélé. Empalma con la pierna izquierda. Y pone el empate. Lo necesitaba. Y muchos van Dembélé. Rayo 2. Barça 2. Pues esto son las subidas de Gerard Piqué. Porque es un jugador que el juego aéreo lo domina muy bien. El Barça ya va a colgar balones. Y se le queda un balón a Dembélé. Que con su zurda le sale al palo largo. Imposible para Alberto. 2 a 2. En estos últimos 3 minutos el rayo lo va a pasar mal. Porque el Barça va a intentar ganar el partido. Y este gol le va a dar muchos ánimos al equipo blagrana. Y el rayo no puede decaer en estos últimos 3 minutos. Si quiere sacar algo positivo. Aunque haya recibido un gol. Se enfadaba. Ahí el entrenador del rayo. Se enfadaba. Michel por ese tanto que ha recibido el equipo rayista. Y Piqué que vuelve. Claro. Piqué al ataque. Alba. Balón para Rakitic. 42 minutos. El Barça que va a ir a por el partido. Sergi Roberto Dembélé. Entrega Dembélé. Para Busquets. Rakitic. Rakitic Jordi Alba. Alba en cara. Alba buscando. Ahí la recepción de Munir. Munir de espaldas con Advíncula. Advíncula le pone el cuerpo. Es muy fuerte. El lateral del rayo. Y le fuerza. Ahí la falta. Munir el Haddad. Ahí en cuanto ha disfrutado el balón. Mucho más cuerpo. Y aquí vemos el golpeo. La verdad es que Dembélé. Un golpeo nada fácil. A bote pronto. Es dificilísimo. Y encima le sale al palo largo. Imposible para Alberto. Golpeo de tremendísima calidad. Vemos que lo coge muy arriba. Y creo que incluso lo llega a tocar Piqué un poquito. El golpeo es un escándalo de Dembélé. Le pega espectacular. Para poner el 2-2. Amarilla. La ve Alberto García. Partido en tablas. En Vallecas. Se le está escapando al rayo. Esa primera victoria en casa que tenía cerca. Al Barça también se le escapan dos puntos. A ver cuál de los dos. Si es que alguno de los dos lo consigue. Desnivela este empate a dos. Falta sobre Arturo Vidal que quiere sacar rápido. Jordi Alba. Vamos a ver si puede sacar ya. Jordi Alba lo hace para Lenglet. Tiene la pelota al central zurdo del Barça. Ha visto la amarilla también Emiliano Velázquez. Juega el Barça. Lo hace Sergi Roberto. Entrega hacia Sergio Busquets. Mete el balón para Gerard Piqué. Corta la defensa del rayo. Ojo porque llega Arturo Vidal. Cede para Dembélé. Dembélé va a poner el centro. Ha taponado la defensa del rayo. De nuevo balón de banda para el Barça. En el último minuto más prolongación. Centro al área. Atención a Suárez que la tiene. Suárez. Gol. 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 Gol de Suárez. Gol del Killer. Gol. Del Barça. Éxtasis. Culem Vallecas. En dos minutos. Le da la vuelta al partido el Barça. El centro desde la derecha. Llega Luis Suárez. Con todo para matar a Alberto. Para ponerle un navajazo al rayo en la moral de un equipo que estaba crecido. Marca Suárez. Marca el hombre de la semana en el Barça. Rayo dos. Barça Luis Guiler Suárez. Tres. Pues sí, tiene que aparecer alguien. Esa era Luis Suárez. Vemos que el centro de Sergio Roberto, como lo pelea él hasta el último momento, víncula que se va con Gerard Piqué. Y deja totalmente libre a Suárez. Un jugador menos indicado. En barba ya no tiene fuerzas para venir en la ayuda. Vemos que entra por sorpresa desde segundo. Luego un remate fantástico. Muy pegado al palo. Imposible para Alberto. Y sentencia al uruguayo. Nadie aparece del Barça si no es Jordi Alba o es Luis Suárez. Luis Suárez tirando del carro. Fantástico partido el del uruguayo. Ha aparecido cuando ha tenido que aparecer. Con un rayo que se veía cerca de su sueño. Pero el uruguayo no quería sorpresas. Y mete ese gol que le da la victoria al FC Barcelona. Y lo que te decía antes Alberto. Decía que muy buen partido el rayo. Pero siempre diciendo el minuto en que estábamos. Porque el Barça es un equipo de tremendísima calidad. Y Dembélé ha metido ese gol. Con su pierna izquierda que lo ha metido totalmente en el partido. Y luego lo ha querido hasta el final. Se va a llevar una victoria trabajadísima. Para el FC Barcelona. Y la verdad es que una derrota dolorosa también. Para el rayo después de ese gran trabajo. Como ha resucitado el Barça en los últimos minutos. Cuando más difícil lo tenía. Sin su estrella Leo Messi. Amarilla por cierto. Emiliano Velázquez. Primero al pecho. Y luego lo levanta un poco Emiliano Velázquez. Pues al límite. De la cartulina amarilla. Habíamos visto un rótulo antes con Amarilla para Velázquez. Pero yo creo que es la primera para Emiliano. Exacto. Era para Alberto García. Por perder tiempo aquí lo vemos. Por lo tanto Emiliano Velázquez va a continuar el partido. La cara de Alberto es el espejo de toda la gente del rayo. Sí. Porque ya no queda gasolina para ningún jugador del rayo. Este gol de Luis Suárez ha sido la sentencia para el equipo rayista. Para mí sigo diciéndole en un partido magnífico. Pero que en 95% de los rivales ganas este partido con el partido que ha hecho rayo. Pero enfrente tenía el FC Barcelona. Un equipo que con muy poco hace mucho. Y miran dos jugadas aisladas. Como en ese remate primero de Piqué. Dejando el balón y tira de Embele. Y luego en un centro de Sergio Roberto con una definición espectacular del uruguayo. Ocho goles de Luis Suárez. Tremenda semana del uruguayo. Que ha cogido la bandera del equipo. Sin Leo Messi. Su mejor socio. Ha dicho aquí estoy yo. Falta de Alba no. Dice el árbitro que no la hay. Control de Iván Rakitic. Múnir. Múnir sobre la banda. Múnir se quiere marchar. Múnir continúa con la bola aguantándola con mucha calidad. Pero eso se ha ido. Eso se ha acabado marchando. Saque de banda a favor del Rayo Vallecano. Saca ad víncula. No tiene tiempo que perder el equipo de Michel. Pero de inmediato ha recuperado el Barça. Ahora buscaba Luis Suárez. Múnir aprieta. Pero se lleva el balón a Embarba. Vamos a ver si el Rayo tiene una última opción. El recorte de Embarba ante Arturo Vidal falta. Falta del chileno. Falta a favor del Rayo Vallecano. 93 minutos. Saca rápidamente el Rayo. Envío de Santi Comesaña para Pozo. Recorta Pozo. Envía de nuevo para Santi Comesaña. Llega entre líneas ahí Jordi Amat que se incorpora al ataque. Espera alguna compañía. Encuentra un buen malo para Advíncula. Advíncula a la línea de fondo. Advíncula encerrado. Se quiere ir Advíncula por fuerza. Alba. Falta. Falta para el Rayo. No es córner, es falta. Bueno, es lo mismo. Estamos ahí a un par de metros. La última jugada para el Rayo. El Barça va a intentar defenderla al máximo. Así va a ser. Y el Rayo que va a subir con todo. Va a ser el todo o nada para el Rayo. En un partido muy trabajado. Vemos ahí movimiento de cabeza de Michel. Pensando, hemos estado tan cerca, pero bueno. Va Alberto al remate. Tiene el último hilo de esperanza. El portero está en el área para buscar el remate. Falta a favor del Rayo Vallecano. Le marca Dembélé a Alberto. Lo nunca ha visto. Falta para el Rayo. La va a sacar en barba. La pone en barba. Balón. Primer palo. El remate. La ha tenido Advíncula. Ha terminado deteniendo la pelota Ter Stegen. Termina el partido en Vallecas. Estaba casi muerto el Barça. Pero el Barça en la semana de Halloween ha resucitado. Ha salido de la tumba para acabar ganando y consolidar su liderato. Y sobre todo salvar una situación límite hoy en Vallecas.